Bueno y como dice el título, chicharrón de pollo. Para esto vamos a aprender a deshuesar un muslo. Solo con ayuda de un cuchillo bien filoso vamos a desprender prácticamente parte aquí de la cadera, de la parte de abajo del muslo. Y en el huesito vamos a ayudarnos con las manos, después con el cuchillo y tratamos de despegar esta parte con mucho cuidado. Esto por aquí no lo vamos a botar, con esto realizaremos algún fondo, un caldo para hacer nuestros arroces, nuestras salsas. Y bueno, después nos vamos a ir pegadito de acá del hueso y vamos a ir despegando la carne con mucho cuidado. Aprovecho para invitarlos, si no están suscritos a este canal pues háganlo. Dejen un comentario, compartan el video y dejen un like, eso me ayudará a mí para que sigamos creciendo. Vean que nos ayudamos también con las manos. Lo importante es separar el hueso de la carne. Esto tampoco lo botaremos. Y aquí en estos pedacitos de carne vamos a hacer estas pequeñas incisiones. Después vamos a tomar el otro muslo y haremos el mismo procedimiento. Ya nuestros muslos están listos. Ahora tenemos que hacer el marinado. En una taza con agua colocaremos tres cucharadas de sal, el zumo de un limón, también una buena cucharada de orégano, pimienta negra y un poquito de comino. Chile powder o cualquier chile que tengan. Casi se me olvida el ajo. Vamos a mezclar esto y ahí dejaremos el pollo durante toda la noche en la nevera. Ya al día siguiente en una olla alta, yo voy a colocar un litro de aceite. Hay que tener cuidado porque el pollo está con agua, es líquido. Y nuestro aceite lo tenemos a una temperatura de 250 grados Fahrenheit. O si no tenemos el termómetro, nos ayudamos con un pedacito de carne. Oído al tambor. Si no medimos bien la cantidad de aceite, miren que podemos ocasionar un incendio. Yo, por mi parte, apago la estufa, apago el fuego de la cocina. Por si mido mal y el aceite se me rebasa, no ocasionar un incendio. Miren que es verdaderamente peligroso. Aquí quiero mostrarles qué pasa cuando el aceite está muy caliente, no medimos la temperatura o hay aceite de más en la olla. Cuando coloco el pollo que tiene agua, todo aquí se va a empezar a rebasar. Miren que yo tengo la cocina apagada. Si no, esto es un completo desastre. Las personas se asustan y le colocan agua al aceite y el fuego. Y eso es lo peor. Miren lo que pasa. Jamás se les ocurra esa idea. Yo recomiendo apagar la cocina, apagar la llama, cuando se le va a colocar el pollo y ya después que todo esté bajo control, encenderlo de nuevo. Ya aclarado este tema, lo que toca es esperar al que el pollo se dore. Quede así el chicharrón. Para emplatar usaremos esta tabla de corte que acompañaremos con unos tostones y una salsa tártara que es bien rica y muy fácil de hacer. Solo necesitamos rallar un poquito de cebolla. Vamos a picar alcaparras, un poquito de cilantro, pimienta negra y unas cuatro cucharadas de mayonesa, la que a ustedes más les guste. Mezclamos bien y esto estará listo. Colocamos nuestro chicharrón de pollo en un ladito y coronamos con una ensalada tipo Arturo, la cual es muy sencilla. Yo la hago con un poco de zanahoria rallada repollo finamente picado y el aderezo, sumamente importante, mostaza, unas buenas cucharadas de miel, un poco de pimienta y unas tres cachetadas de mayonesa. Toquecito de sal, mezclamos y lo ligamos con nuestra ensalada. Bueno, quería compartir con ustedes que la rifa que realizamos un par de semanas atrás se concretó exitosamente la entrega del premio. Así que si quieren otra, déjenlo en los comentarios y buen provecho. Bueno, crujiente y jugosito. CARDELA CARDELA CARDELA